A algunos se me están haciendo por ahí, los que no es conmigo ¿Seré yo el único que tiene más de 40 años acá? Creo que no Creo que por ahí hay algunos cuarentones también Muy bien, entonces esto va especialmente para los padres que disfrutaron con la música del soda estéreo Y queremos que recuerden un poquito de esa juventud, un poco alocada ¿Cierto? Muy bien, para ustedes, música ligera ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué tal si me ayuda? ¿Qué tal si me ayudas? Y yo desperté Quiero soñar Tal vez tengo atrás Pensé de escribir Y nunca soqué Las trampas del amor ¿Qué tal si los padres cantan conmigo bien fuerte? Ya hay el amor De música literal Nada más liga Nada más que dar Nuestro guitarista Juan José Un aplauso de Juan José ¿Qué tal si los padres cantan conmigo bien fuerte? Un aplauso de Juan José ¿Qué tal si los padres cantan conmigo bien fuerte? No a mi lado por Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No a mi lado por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!